De una carrera famosa, cantando, doy mi recuerdo Entre la mora y el moro, de la fecha bien me acuerdo Fue un 29 de junio, el merodia de San Pedro La mora de la Florida, ya conoce a la fortuna De México ser campeona, y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso, como mi mora ninguna Del moro poco sabía, cual era su trayectoria Unos decían que cruzó, la gran línea divisoria Otros que fue en Curiacán, donde empezará su historia Cerca de diez mil gargantas, gritaban con voz de trueno Cuando los dos contendientes, reconocían el terreno Unos decían que la mora, otros que el moro era el bueno Fueron muchas las fortunas, las que cambiaron de mano Nunca en Alway se había visto, tanto dinero rodando Billetes de color verde, y dinero mexicano Cuando tronaron las puertas, el moro se resbaló Voló con las cuatro patas, su jinete lo apoyó Pasando la media tierra, la yegua ya no lo vio Oiga, ¿cómo la ves? ¡Hola!